Queridas costureritas, ¿quieren abrigar a los más chicos de la casa? Puede ser varón, puede ser mujer, pero hoy me dediqué un poquitito más, tal vez por la forma a la mujer, a la nena de la casa. Pero abrigadita, con una cosita peludita, muy linda. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes poncho abrigado. Este poncho está realizado en una tela que es espectacular. Se llama Bunny, conejo en realidad. Hola, también pueden realizarla en Polar Soft. Es muy linda, de ambos lados tiene pelo. Fíjense que está realizada, en realidad son dos, es un cuadrado y un rectángulo. Un cuadrado para el cuerpo y un rectángulo que es lo que va a componer, como ven ahí, el cuello. Y todo decorado con pompones. Le pueden poner borlas todas continuadas, pompones separados como los que yo le he puesto acá, que ustedes pueden estar viendo. Colores, por supuesto, de pompones hay un montón. Así que ustedes van decidiendo. Muy bien, pero vamos a lo que nos compete, que es el tema de cómo hago el cuadrado, en qué medida me baso para poder realizarlo. En el talle que ustedes vieron es un talle 4, que es el que voy a hablar. Pero, por supuesto, cada una puede hacerlo para la medida que necesite. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan una medida para que quede justo, para que quede bien, que se les asomen las manos a nuestras niñas del hogar. Tienen que hacerle estirar los brazos, ¿sí? Los dos brazos y medir desde una muñeca pasando por todo lo que es la espalda hasta la otra muñeca, ¿sí? En el caso de un talle 2 me dio exactamente, exactamente por ahí, un metro. Ese metro es la diagonal que vamos a tener para nuestro cuadrado. Fíjense, yo les dije que recién medí un metro para el talle 4. Es decir, de un vértice al otro voy a marcar un metro. Busco el centro, justo me busqué, fíjense, una escuadra que no lo tiene, pero calculo que ahí estamos los 50 centímetros, que es el centro. Y escuadrando excelentemente bien esta medida, ¿sí? Voy a poder extenderlo, fíjense, 90 grados acá. Acá, recuerden, busqué el medio de la diagonal porque ustedes es sencillo, ya ven el cuadrado, pero en realidad, ¿cómo lo logro? Si nosotros hicimos estirar a la persona, lo único que tengo es la diagonal. Entonces, ¿cómo hago para saber la medida de este cuadrado? Acá dijimos que teníamos un metro, perdonen si lo hago mirando para este lado. Es cuadro, es decir que acá ustedes tienen que tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y voy a proyectar esa medida, ¿bien? Exactamente igual, ahí está. Y también lo voy a proyectar hacia el otro lado. De esta manera, entonces, hago unir los bordes, que en este caso es de 70, ¿sí? Y si alguien quiere, lo puede estirar un poquitito más, no habría ningún inconveniente. De esta manera, entonces, van a tener el cuadrado para poder realizar el del talle 4. Un metro, un metro de diagonal y 70 le vamos a dar en todos los costados. Muy bien, vamos a empezar con el escote, porque acá yo tengo que hacer una abertura en el centro, un vacío, para poder poner el rectángulo que va a formar el escote. Desde el centro, hacia un lado, voy a marcar 9 centímetros, ¿sí? 9 centímetros. Lo marco. Desde el centro, hacia el otro, lo mismo, 9 centímetros, ¿bien? Para abajo, 9 centímetros, que va a ser la delantera. Y miren, ahora se los voy a poner ahí para que lo puedan ir viendo mucho mejor, porque la verdad que los números al revés me cuesta un poco. Del centro, 9, del centro, 9, del centro, 9. Y del centro hacia atrás, solamente 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este va a ser el escote trasero, que tiene menos bajada, y este el escote delantero, que tiene más bajada, una mayor caída. Traten de hacer chato, 2 centímetros para cada lado, por lo menos. Chato, ¿sí? Y después, sí, ya redondeo hasta unir a este 9. Y redondeo hasta unir con el otro 9. Estoy teniendo un escote redondo. No se asusten que esto chato me va a dar una cosa redonda, ¿sí? Básicamente, no es redondo redondo, pero es medio ovalado la forma del escote. Lo mismo con el escote trasero. Chato y plano, 2 centímetros. Chato y plano, 2 centímetros. Y voy a unir este con este y este con este. Perfecto. Si quieren, por supuesto, si no quedó bien de un lado y del otro, voy a ir dándole alguna redondez, alguna cosa más cómoda. ¿Cómo lo voy a cortar a esto? Directamente. En la tela hago lo mismo, ¿eh? Corto y voy a cortar todo el contorno. Lo único que se vacía acá es esta forma que nosotros le hemos dado. Lo corto. Ahora lo voy a hacer en la tela para que lo puedan ver bien, ¿sí? Ahí lo corto. Bien, de esta manera. Y me va a quedar ya, entonces, el vacío para el escote delantero, el trasero y los lados. Es decir, que cuando doblemos este ponchito, así por su mitad, me está quedando la salida de una mano por uno de estos vértices, por la otra mano por el opuesto, la cabeza de la persona y el ombligo de la persona. Bien, vamos entonces con la tela que ustedes vieron también recién, el terminado que estaba tan lindo. Fíjense. Entonces, acá tengo el cuadrado terminado. Yo un poco lo marqué. No sé si ustedes lo van a ver, pero no importa. No voy a repetir mucho, sino que del centro era nueve, nueve, nueve para abajo, tres para arriba. Bien. Voy a realizar todo ese corte que lo tengo marcado con un jabón. Entonces, tal vez ustedes ni siquiera lo ven mucho. Ahí está. Bien. Y lo que tengo que hacer ahora es saber la medida que voy a poder utilizar para mi rectángulo del escote. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar con centímetro parado. Centímetro parado es esto, ¿sí? Que ustedes van a poner en vertical el centímetro y van a ir dando toda la vuelta a mi escote para saber realmente cuánto voy a precisar para poder hacer el rectángulo de mi cuello. En este caso, fíjense, es un rectángulo. A mí me dio, les diría en realidad 42, 52, me equivoqué acá, es 5 más 52, por 30 centímetros de ancho estaría muy bien. Una vez entonces que tenemos, voy a dejar de lado esto un poquitito ahí, vamos a tener este rectángulo que lo único que hacemos es enfrentar los derechos y coser el lado de los 30 centímetros, ¿sí? Es decir, enfrenté los derechos y cosí todo este lado. Doblo dejando la costura hacia adentro y este es el cuello como va a quedar. Bien. Ahí está. Este es el cuello como va a quedar. Acá hay que tener las siguientes precauciones. Primero, que se me ha ido un pelo para abajo y otro para arriba. Recuerden, me refiero a la textura. Tengo que cerciorarme que cuando yo vaya a poner este cuello que el frente esté suave hacia abajo. ¿Sí? En este caso lo di vuelta y lo di vuelta bien. Pero si no a la inversa me quedaría a contrapelo y no luce bien. Una vez entonces que ya tenemos esto así, vamos a dividir en cuatro porque tenemos que encastrar los cuartos de este escote. Por supuesto, comienzo en la parte trasera donde está la costura. Me voy totalmente al opuesto que es enfrente. Voy a colocar otro alfiler para marcar el centro. Y después voy a unir la parte de la espalda con el centro y los otros cuartos estarían en estos laterales. ¿Con qué tengo que hacer unir esto? Con la abertura que acabamos de cortar. Una vez que coincide, por supuesto, lo vamos a coser y prácticamente ya tenemos terminado nuestro abrigo. ¿Por qué? Porque ya tenemos entonces el escote. Lo mismo vamos a dividir por cuartos nuestro escote que es trasero. Lo sé porque lo veo y tengo mi marca que tal vez ustedes no la ven. El opuesto, que sería el escote delantero centro. Si uno estos dos, doblándolo por su mitad, voy a obtener el cuarto. Y si lo uno hacia el otro lado, voy a obtener el cuarto opuesto. Bien. Una vez, estas cosas hay que hacerlas porque tengo que estar muy segura de que encastro justo. Es decir, dividí en cuatro este escote y dividí en cuatro también la parte del cuello. La costura donde está la unión va a coincidir con el trasero. Y de esta manera entonces ustedes lo van a coser los tres juntos. ¿Sí? Las tres telas juntas. Muy bien. Detalles de terminación porque una vez que ya lo tienen, ustedes ya les va a quedar el escote en ese lugar. Recuerden, en realidad no se los dije, pero ahora sí se los digo para que lo puedan recordar. Cuando ustedes hacen este cuello, primero lo cosen y lo prueban. Si queda demasiado ajustado, les conviene abrir el escote del ponchito que estamos a tiempo y agrandar la parte del cuello. O cortarlo más grande y cualquier cosa achicarlo. Porque si no, es una prenda que nuestro hijo nunca se la va a querer poner. Nuestra hija nunca se la va a poder querer poner porque está presionando cada vez que pase por la cabeza. Muy bien. Para terminar los bordes, simplemente con una costura hacia adentro y un zigzag, nunca recto, porque si no se rompería. Y una vez que tenemos eso, vamos a colocar algunos tipos de, por ejemplo, acá tengo pompones, que los pueden ir cosiendo de vez en cuando. Yo elegí estos tonos así bien fuertes, pero existen también muchísimos otros más, ¿eh? Para que ustedes vean que hay muchos colores de pompones que le pueden ir colocando. Decidan gusto personal o no tan personal, sino del de la dueña. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Y recuerden, cosiendo aprendo. Hasta la próxima.